Hace unos momentos tuve conocimiento del decreto emitido por la jefa de gobierno de la Ciudad de México el 26 de agosto de 2021 y publicado ayer 27 en la Gaceta Oficial. A reserva de analizar a fondo su contenido, puedo decir que el decreto representa un avance en la lucha de las familias con hijas e hijos trans, ya que establece un procedimiento administrativo sencillo cuya duración es menor a un mes, contiene perspectiva de género, ya que no impone cargas adicionales a las madres, que son generalmente quienes acompañan a chicas y chicos trans en estos trámites, beneficia a personas nacidas en la Ciudad de México que tengan 12 años de edad en adelante y deja abierta la puerta para analizar casos especiales. Celebramos la voluntad de la jefa de gobierno materializada en este decreto. Esto es resultado de la lucha que durante años han mantenido chicas y chicos trans, sus familias, personas trans de todas las generaciones, las comunidades LGBTIQ+, las mujeres y personas aliadas, así como legisladoras, legisladores y personas defensoras de derechos humanos. Hasta luego.